Hoy clausuramos el programa Hablar Sin Hablar, que es un programa nuevo de la Concejalía de Educación y la verdad que ha tenido bastante éxito. Han sido 1.400 alumnos y 95 docentes los que han participado. El objetivo de este programa era que los alumnos pudieran conocer y también dar rienda suelta a su imaginación y también a sus posibilidades expresivas, comunicativas. Han llevado a cabo representaciones haciendo uso del lenguaje no verbal, de gestos y ha estado relacionado con diferentes temáticas, como son actividades de la vida diaria, el medioambiente y también profesiones como médico, bombero, policía, entre otras. La verdad es que se han esforzado y han puesto toda su creatividad e imaginación en cada una de las representaciones. Esperamos y deseamos que el año que viene las próximas ediciones sigan participando, sumándose en muchos más centros y ahora lo que vamos a hacer es poner un vídeo para que todos puedan disfrutar de esas representaciones que han hecho con tanto cariño los alumnos, donde son los grandes protagonistas y finalizaremos con una obra de teatro en negro que se llama Vía Láctea.